Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los estados anémicos. Si de pronto uno se siente muy debilitado, muy fatigado, agobiado, no puede más. Y es presa fácil de algunos padecimientos oportunistas. Por lo tanto, la persona, aparte de estar muy fragilizada, de pronto, pues muy enfermiza. Sus convalescencias son muy largas, muy pesadas. Y por lo tanto, la persona, pues, de pronto se desespera, ¿no? Porque tiene un estado anémico. A veces no lo sabe. Es importante conocer del padecimiento para poder buscar, desde luego, las soluciones con oportunidad. Bien, analicemos. La sangre, impulsada por el corazón, corre por las arterias. Las arterias conducen la sangre a los tejidos. Desde aquí a las venas, que la llevan del entorno al corazón. Bueno, la sangre, entonces, está formada. Tenemos que saberlo. Por una parte que es líquida, ¿no? Acuosa. Esa parte líquida, acuosa, es rica en sales, en proteínas. Es lo que se llama plasma. Aparte, hay una sección corpuscular, ¿no? Esa parte formada casi en su totalidad. Por glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos. Bien, entre las diversas funciones de la sangre, vamos al punto. Lo principal es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, ¿no? Nos oxigena la sangre. Claro, respiramos y en los pulmones se hace el intercambio gaseoso. Bueno, recibimos el oxígeno y ahí, pues, la sangre lo conduce directamente a los tejidos. Y ahí se consume, ¿no?, por las células. Son procesos vitales que se están desarrollando en ellas. El transporte, entonces, ya yendo más a detalle, lo realiza la hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia contenida en los glóbulos rojos. Es precisamente la disminución de esta sustancia, la hemoglobina, lo que definimos con el término de anemia. Por lo tanto, anemia no significa la disminución de los glóbulos rojos circulantes. Así se piensa frecuentemente, ¿no?, que tenemos una disminución de glóbulos rojos circulantes y, por lo tanto, ya tenemos anemia. Más bien, y en concreto, es la disminución de la hemoglobina circulante. Sí, la que se puede denominar anemia. Pero hay que distinguirlas, porque así tenemos cómo elaborar nuestra estrategia, ¿no?, que hay que resolver. En concreto, pues, tenemos que resolver la disminución, analizar, indagar, llegar a la realidad del por qué la hemoglobina, pues, ha disminuido. Y así tenemos ya cómo elaborar nuestra estrategia. ¿Qué es, en esencia, un glóbulo rojo? Pues, es una solución saturada de hemoglobina. Está envuelta por una membrana y es rica en enzimas. Es una manera en la cual participa en la actividad biológica el glóbulo rojo. Esa solución saturada que contiene, bueno, un significado exacto es que la hemoglobina está contenida en el glóbulo, en la máxima concentración posible. O sea, prácticamente no cabría más. Por lo tanto, si el volumen del glóbulo rojo disminuye, y si no aumenta su número, pues, disminuye la cantidad de hemoglobina contenida en la sangre. Y entonces, sí, ya se decreta, ¿no?, que haya anemia. Puede existir también otra anemia sin disminución numérica de los eritrocitos, ¿sí?, de los glóbulos rojos. Ya mencionamos que el contenido de hemoglobina en el glóbulo rojo no puede aumentar, pero sí puede disminuir. Y cuando disminuye, es así que tenemos el cuadro anémico, que se puede caracterizar por la presencia de glóbulos rojos normales, tanto en número como en volumen, pero, pues, ya bajó la hemoglobina. Por lo tanto, se decreta, aunque no haya menos glóbulos rojos, que tenemos anemia. Entonces, veamos los mecanismos mediante los cuales puede producirse una anemia. Pues, puede disminuir el número de glóbulos rojos. Sí, los mismos glóbulos rojos, pues, hay menos. O puede reducir su volumen y empobrecimiento de su contenido en hemoglobina. Bueno, en todos los casos, es una disminución de la cantidad de hemoglobina circulante. Claro, hay distintos tipos de anemia, ¿no?, que tienen que ver con lo que está sucediendo. Puede ser hipocromática. El globo rojo contiene una cantidad de hemoglobina inferior a la normal. ¿Sí? Esto puede depender de una disminución del contenido del glóbulo rojo en hemoglobina, o bien que disminuya el volumen del glóbulo rojo. Bueno, todo esto es así de sencillo, ¿no?, de entender para poder hacer nuestra formulación. Tenemos que identificar claramente, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos anemia, tenemos que analizar las causas, ¿no? Algunas causas en esencia. Con las causas ya podemos determinar las acciones terapéuticas que necesitamos, de acuerdo al análisis que hagamos, el padecimiento que estamos sufriendo. Las posibilidades son dos. O la hemoglobina y los glóbulos rojos se están produciendo en cantidad insuficiente. O los glóbulos rojos ya se perdieron una vez que entran en la circulación. O sea, no se están produciendo lo suficientes o se están perdiendo. ¿Cómo es que se pueden perder? Pues, una salida de los glóbulos rojos de los vasos puede suceder cuando hay una hemorragia. Sí, cualquier hemorragia, ¿no?, nasal, vaginal, por una herida, por una cirugía. Estamos perdiendo glóbulos rojos. O bien cuando hay un caso de deterioro de los glóbulos rojos, o sea, están dañando. Sí, están destruyendo. Ahí también se pierden, ¿no? Por escape o salida, o bien porque se están deteriorando. Entonces, cuando los glóbulos están, digamos, rotos, bueno, es eliminado este tipo de glóbulos rojos ya defectuosos, pues los riñones no se eliminan o se transforman en otra cosa. Cualquiera que sea la situación a donde van a parar, ya no pueden transportar oxígeno, porque ya están con deterioro. Entonces, tenemos que ver igual por qué se están deteriorando. Estamos analizando las causas para poder atender, confrontar, resolver. Entonces, hay que precisar también, ¿no?, que el organismo tiene siempre algunas reservas, ¿no?, por si algo falla. Entonces, los glóbulos rojos, incluso los blancos y las plaquetas, se producen en la médula ósea. Y así, pues, se va proporcionando continuamente a la sangre nuevos glóbulos. Los glóbulos rojos van a sustituir a los destruidos por envejecimiento o los rotos por alguna circunstancia. Los glóbulos rojos no tienen mucho tiempo de vida. Su vida media es de tres meses solamente. Cuando hay hemorragia o destrucción de glóbulos rojos, o sea, pérdida o destrucción, pues la médula aumenta su ritmo de trabajo y ya los recupera. Pero por alguna razón, a veces, digamos, como una fábrica, ¿no? No cuenta con la materia prima. ¿Cómo elaborar? Si nos va a hacer falta nutrición. ¿Qué es lo que se necesita para formar glóbulos rojos? ¿Qué es lo que requiere la médula ósea para la fabricación inmediata? La presencia de vitaminas del grupo O. Vitamina C, ácido fólico, también hierro, por supuesto, y algunos otros minerales como el cobre y el cobalto. Si esto falta, pues no se produce el material de glóbulos rojos. O se hace más lento, ¿no? O sea, lenta. Y es ahí cuando se determina que la persona no tiene suficiente hemoglobina, no oxigena bien, y vienen las señas, ¿no?, de que algo anda mal. O sea, los síntomas, los signos. Entonces, pues, hay pérdida de sangre, analicemos. También puede ser pobreza de hierro en la alimentación. O sea, no está llegando el hierro suficiente. No me estoy vitaminando. Mi alimento, mi comida, carece de la suficiente cantidad de vitaminas. O bien una enfermedad infecciosa que me dejó muy agotado. O la estoy cursando y, por lo tanto, me está, pues, ocupando. Que mis recursos estén ocupando exactamente en esto, en atender la infección. También puede haber toxinas, venenos. ¿De dónde? De los alimentos, de los fármacos, de, bueno, varias cosas que estamos en contacto en el entorno, que estamos utilizando con propósitos correctos, pero que finalmente los químicos destruyen, ¿no? A lo mejor no como suficientes vegetales verdes. Tengo mala digestión. O mis glóbulos rojos, pues, salen defectuosos por herencia. ¿Verdad? De que así no los fabrico bien. O el embarazo también se requiere mucho más. Que la nutrición sea más fortalecida para que no haya carencia de elementos vitamínicos, mineralizantes, nutritivos y vital nutrientes que requieren para que se estén formando los glóbulos rojos. Por eso decimos, está anémico porque no come bien. Bueno, no comer bien significa que la comida, el alimento, no estamos hablando de la cantidad, sino de la calidad. La enfermedad no es suficiente, ¿no? Entonces, veamos cuáles son los síntomas para estar al pendiente, ¿no? Cuando tengamos estados anémicos. Sí, son afecciones en las cuales, recordemos, ¿no? Hagamos un resumen. Bien, los estados anémicos son afecciones en las cuales el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos saludables, no puede transportar oxígeno de manera eficiente, entonces los síntomas pueden variar. Depende del tipo y la gravedad de la anemia, pero en general, algunos de los síntomas más comunes de estos estados anémicos van a ser fatiga. La fatiga es uno de los síntomas más comunes de la anemia. Si el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos para transportar oxígeno a los tejidos y órganos, es posible que usted se sienta cansado y sin energía. Palidez también, un signo, ¿no? La palidez es otro signo común de la anemia. Hay disminución en los niveles de los glóbulos rojos. Pueden hacer que la piel, que es la piel, las encías también, incluso las uñas se vean pálidas. La persona sufre de mareo y debilidad. La falta de oxígeno en el cuerpo puede hacer que se sienta mareado o se sienta débil. Falta de oxígeno es lo que provoca mareo o debilidad. Puede usted experimentar una falta de concentración. Sí, porque se pierde la capacidad de concentración, incluso la memoria no anda bien. Tiene muchas fallas. Se nos olvidan las cosas continuamente. ¿Qué más puede ser? Nuestros latidos cardíacos que, pues, se manifiestan muy rápido. Porque cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos, el corazón está trabajando más duro. ¿Esto por qué lo hace? Para suministrar suficiente oxígeno al cuerpo. Entonces, como es poco el oxígeno, pues, se acelera, ¿no? Bombea más rápido. ¿Pero eso provoca qué? Latidos cardíacos rápidos. También irregulares. La persona también experimenta dificultad para respirar. Porque en casos graves de anemia puede haber dificultad para que uno respire bien. ¿Por qué qué? Falta oxígeno en el cuerpo. Sí, el problema es que falta oxígeno. Entonces, tengo dificultad para respirar. Me duele la cabeza. Sí, porque la falta de oxígeno en el cerebro puede causar dolores de cabeza. Estar atentos. Bien, vamos al cóter y regresamos con soluciones. Bien, pues, vamos a analizar, ¿no? ¿Qué tipo de fórmulas tenemos que elaborar? Muy importante, ¿no? Tenemos que estar analizando exactamente cómo es, ¿no? Que tenemos que entender. Cómo identificar, ¿no? Las causas de un estado anémico, ¿no? Identificarlas claramente para desactivar. Entonces, es importante analizar las causas de un estado anémico. Y, pues, sí, es lo que vamos a hacer para poder elaborar la fórmula, que nos quede bastante bien, ¿no? Porque hay muchas causas diferentes de la anemia. La deficiencia de hierro, ¿no? Estamos analizando ya para ver que necesitamos plantas mineralizantes, ¿no? Que contengan hierro. Es la causa más común de la anemia. El hierro es necesario para producir glóbulos rojos. Si el cuerpo no tiene suficiente hierro, disminuye la producción de glóbulos rojos y, por lo tanto, va a haber faltantes y va a haber falta de oxigenación. Pérdida de sangre también. La pérdida de sangre puede ser una causa común de la anemia. Puede ser aguda, por ejemplo, de una lesión. Puede ser crónica debido a una úlcera gastrointestinal. No analizamos eso, ¿no? Pero puede haber una úlcera y estamos perdiendo sangre. Y, bueno, no le damos importancia, pero vemos que tenemos que dar importancia y resolverlo. Hay que tener buena digestión y, por lo tanto, evitar que aparezcan úlceras en el intestino. Igual puede ser una menstruación muy abundante. Poca importancia a veces se le da porque la persona dice de por sí, mi regla es muy abundante. Pero no vamos a las causas. Muchas de las veces algo está pasando, ¿no? Que está provocando que haya una menstruación abundante. O bien puede ser problemas en la producción de los glóbulos rojos. Se puede ver afectada la producción por enfermedades, por ejemplo, una enfermedad renal crónica. También por enfermedades autoinmunitarias. Bueno, son varios los padecimientos que van a frenar. ¿Sí? No va a haber suficiente producción. Va a ir lento, despacio. Y eso provoca anemia, ¿no? Si no llegan a tiempo la reposición de los glóbulos rojos, pues no se transporta la sangre. No se transporta en la sangre el oxígeno. Falta de vitaminas y nutrientes. Ya mencionamos algunas, hay que recordarlas, ¿no? Nos puede faltar. Vitamina B12, ácido fólico. Vitamina C, eso afecta, ¿no? Puede haber enfermedades crónicas. A veces hasta por la artritis. Puede ser cáncer, ojalá y no, ¿verdad? Desde luego. Eso afecta la producción de los glóbulos rojos. A veces es una enfermedad hereditaria, como la anemia falciforme o la talasemia. Sí, es la producción anormal de glóbulos rojos. Bien, de lo que vamos a hacer. Buscar algo que nos permita abarcar el mayor número de acciones terapéuticas. Buscar una planta excepcional, ¿no? Especial. Porque si necesitamos recuperarnos pronto. Ya vimos que los inconvenientes son, son varios, ¿no? Digamos, son muchos. Tenemos que buscar, ¿qué? Enriquecer la sangre, ¿no? La misma planta tiene componentes que nos permiten decir que enriquecen la sangre porque enriquecen el contenido, lo que ya se perdió, ¿verdad?, con la anemia, de componentes sanguíneos, los trae la planta. Necesitamos plantas que vitaminen, que mineralicen. Y también necesitamos plantas antídotas porque los fármacos que estamos consumiendo muchas veces no vemos el alcance de lo que puede suceder, ¿no? De que estamos consumiendo en exceso, sin prescripción médica. Y pues estamos destruyendo gróbulos rojos. Siempre insistimos en que solamente se tenga que tomar el medicamento bajo prescripción médica. Y eso atendiendo las recomendaciones del facultativo, ¿no? Que a veces aumentamos, tenemos una lógica a veces muy incongruente. Voy a tomar el doble para curarme en la mitad de tiempo. No, esto no funciona así. De ninguna manera. Se va a intoxicar. Va a destruir su sangre. Va a provocarse un daño. Pues que no está usted contemplando. Esa lógica no funciona ni en las plantas. Ni ahí puede usted decir, lo voy a tomar al doble. No, exactamente como se indica. Porque es lo correcto, lo adecuado y es como debe de ser, de acuerdo a su talla. Por eso les pregunto, ¿eh? Siempre estoy preguntando en cuanto yo considero, ¿no? Pues qué edad tiene, cuántos kilos pesa su talla. Y empiezo a elaborar mi fórmula, pero bajo estos puntos tan importantes a considerar. Facultativo igual tiene su técnica, ¿no? No criticable, por supuesto. Tiene sus recursos. Son diferentes a los nuestros, pero sin embargo, son de empleo delicado. Entonces tiene que tener, que dice tal dosis, se respeta. A tales horas, se respeta. Tantos días, se respeta. Sí, no tener ese entendimiento equivocado de que la prescripción me la voy a saltar. Porque entonces estamos destruyendo componentes sanguíneos que no deseamos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, cuidado con eso. Plantas que vamos a utilizar, podemos utilizar algunas que, ahí está con nosotros, si no hay. Que nos recomiendo, una muy buena, excelente para atender este tipo de situación. Estados anémicos. Adelante y bienvenido, te escuchamos. Le agradezco mucho la invitación, maestro. Y sí, estamos siempre en búsqueda de un remedio para nuestros problemas de salud. Algo que sea natural, efectivo, económico y al alcance de nuestras manos. No hay que buscar más. La respuesta está a nuestro alcance, en nuestros campos. Hoy lo vamos a aprender. La respuesta es la alfalfa bastarda. Una planta con siglos de historia como una herramienta para nuestra salud. Observemos sus componentes tan solo. Contiene saponinas que son fitocompuestos excelentes para limpiar el cuerpo, depurar la sangre. Sobre todo cuando estamos hablando de grasas, de bacterias, de toxinas. Estos fitocompuestos nos ayudan precisamente a que la sangre se mantenga limpia. Algo que es muy importante porque si nosotros queremos que los nutrientes lleguen a cada célula de nuestro cuerpo y que también estemos eliminando esos productos de desecho, esos residuos, tenemos que tener en cuenta por dónde viajan esos nutrientes, esas toxinas. Es por el torrente sanguíneo. Entonces, nosotros tenemos que depurar, que limpiar, que quitar toda esa materia pesada, el exceso de grasas, el exceso de azúcares, para que los nutrientes, los mismos componentes de la sangre, viajen sin problemas a cada célula de nuestro cuerpo. Y lo vamos a lograr tomando alfalfa bastarda. De esta manera vamos a lograr que la célula se nutra de manera eficiente y combatir problemas, más precisamente como la anemia, una falta de nutrición, falta de nutrientes, de elementos en la sangre. Además, la misma alfalfa bastarda contiene muchos minerales que van a ayudar a nuestro cuerpo. Principalmente vemos el hierro cuando estamos hablando de la anemia. Contiene vitaminas, contiene el ácido fólico, que es muy necesario. Contiene clorofila, ¿verdad? Un elemento, un tesoro de las plantas que es para la nutrición y depuración también de nuestra sangre. Que inclusive utilizamos mucho este elemento cuando la persona tiene intoxicaciones que uno no identifica, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que nos está intoxicando? Si algún fármaco, algún alimento, algo que consumimos que ya estaba echado a perder, alguna toxina proveniente de una infección reciente que tuvimos, bueno, utilizamos clorofila para depurar el cuerpo de estas sustancias y esa la contiene en cantidades abundantes la alfalfa bastarda. Taninos, que son también fitocompuestos para dar tono a la musculatura, fuerza a los músculos. Y esto es muy importante cuando la persona sufre de mala circulación. Quien hace avanzar esa sangre, quien favorece el torrente sanguíneo, precisamente es la musculatura. Por eso muchas personas que se la pasan de pie o sentados durante muchas horas, esas personas tienen problemas de mala circulación porque no están utilizando, tonificando de manera efectiva los músculos. Necesitamos compuestos que ayuden, nutrientes que ayuden a que los músculos se mantengan siempre activos, jóvenes y con buena fuerza, con tono. Eso es la alfalfa bastarda. Y en la medicina china observamos que se utiliza alfalfa como un tónico digestivo también. Tiene propiedades digestivas. El cocimiento de alfalfa coadyuva a mejorar bastante la digestión, promueve la salud gastrointestinal y esto es gracias también a su alto contenido en fibra. Está buscando una forma natural de reducir la inflamación, el dolor estomacal, el estreñimiento, la colitis, digestiones lentas y tortuosas. La alfalfa contiene fitocompuestos antiinflamatorios que nos ayudan con esos problemas. Pero no es todo. La alfalfa también reduce colesterol y grasas en general en la sangre. Mejora bastante la circulación, evitando infartos, desinflamando várices, eliminando esas piernas cansadas, hinchadas, pesadas como plomo. Pata de elefante decimos de manera de broma, pero quien lo padece no lo toma como una broma. Si nosotros tampoco lo queremos tomar así como una broma y queremos atenderlo, debemos de tomar alfalfa bastarda. Notará la diferencia. Mejora bastante la circulación, evita la retención de líquidos y sobre todo va a proteger el corazón. También muy importante en las personas hipertensas. Pueden tomar alfalfa bastarda con toda seguridad para que esa tensión arterial vaya reduciendo, vaya ya acomodándose en ese rango normal y no tenga esos eventos hipertensivos que le generan dolor de cabeza, cansancio, mareos. Bueno, tomamos alfalfa bastarda. Mejora bastante la salud de nuestros huesos. Tiene abundantes nutrientes y antioxidantes. Es una opción muy inteligente para aquellos que buscan mejorar su salud óseo muscular de manera natural. Es decir, al cuerpo le hace falta esa fuerza, ese tono. Ya le dijo que tiene pérdida de masa muscular. Ya le dijeron que tiene pérdida de densidad ósea, ¿verdad? Osteopenia, osteoporosis. Necesitamos darle nutrientes. No solamente a la sangre, a los músculos, a los huesos, a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Los necesitamos nutrir. La opción es alfalfa bastarda. Y principalmente cuando queremos nutrir la sangre, que es lo más importante. Donde viajan todos los nutrientes, alfalfa bastarda es la opción más inteligente por la que nosotros podemos optar, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas ervales. Las hacemos con gusto. Les sugerimos que nos proporcione un correo electrónico a donde envía sus fórmulas. Una vez que ya están elaboradas, pues hay que mandarlas. Usted necesita recibirlas pronto también para iniciar su tratamiento sin tardanza. Entonces, por favor, proporcione un correo electrónico cuando solicite alguna fórmula erval. Bien, nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted pueda tenerla disponible o pueda reenviar a alguien que necesite alguna fórmula y que usted considere que sería bueno que tuviera una buena fórmula testimoniada. O bien puede usted adquirir para usted o para lo suyo las fórmulas ervales que aparecen ahí en la página para que le llegue hasta su domicilio. Pero conviene porque no cuesta el envío, no cuesta el flete que aprovechar. Bien, la página. Anotamos la página para que la visite. La dirección es la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Y le recuerdo que puede seguir comunicándose a través de Twitter y de Facebook, las plataformas sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. Para comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Le recuerdo que hay repetición de este programa en la noche, a las nueve de la noche por Internet. Le doy la página. Radio la voz. A ver, otra vez. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de asesoría herbolaria. En lo que antes era Puente del Varado, la Ciudad de México. Esa avenida México, Tenochtitlera, antes Puente del Varado, en el número 42, segundo piso. Despacho 204, con la data bacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos. A dos o tres calles del Metro Diálogo, Metro de Revolución. Anotamos el teléfono para más informes. 55-5703-0943 55-5703-0943 Línea de ayuda herbolaria. Esa asistencia para fórmulas que ustedes estén solicitando para que tengan a través del recurso del teléfono. Sin salir de casa, puedan obtener su fórmula. El teléfono para marcar es el siguiente. 55-57-64 59-50 55-57-64 59-50 Nuevo horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. De 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Centro de asesoría herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México. Calle Zaguatlán, número 224 Primer piso en Tlalnepantla El teléfono es 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 A media cuadra del mercado Filiberto Gómez Entre Río Lerma y Emilio Carranza Y a una cuadra de Bodega Horrera En Tlalnepantla, Estado de México. No se lo olvide. Tienda autorizada en Cuautitlán Cuautitlán de Romero Rubio La dirección es Mariano Escobedo, número 209, colonia El Huerto Mariano Escobedo, número 209, colonia El Huerto Espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano, Estación Cuautitlán Anotamos el teléfono para informes 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Bien, vamos a elaborar también nuestra fórmula Nuestra fórmula herbal ¿Verdad? Los síntomas son muy importantes Recordarlos porque de ahí nos guiamos De inmediato actuamos En cuanto se perciben signos y síntomas Ya estamos elaborando nuestra fórmula para evitar Que avance, ¿no? El padecimiento que se haga más difícil de atender Bueno, para estados anémicos La persona pues experimenta fatiga O sea, es posible que se sienta cansado, sin energía La piel, las encías y incluso las uñas se ven pálidas Mareo, debilidad, falta de concentración El corazón puede trabajar más duro para suministrar suficiente oxígeno al cuerpo Que es lo que provoca Latidos cardíacos rápidos o irregulares La persona experimenta dificultad para respirar Incluso en casos graves de anemia Pues sí no puede respirar debido a la falta de oxígeno en el cuerpo Dolor de cabeza muy intenso Falta oxígeno Bueno, vamos a elaborar la fórmula Llevar lo siguiente Anotamos Alfalfa bastarda Carrisillo Endivia Malva silvestre Palo de sol Sábila Nuevamente Alfalfa bastarda Carrisillo Endivia Malva silvestre Palo de sol Sábila Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Suplementos Aspartato con complejo B Glicina con calcio de coral Taurina Aceites de tiburón, salmón y vitamina E Nuevamente Aspartato con complejo B Glicina con calcio de coral Taurina Aceites de tiburón, salmón y vitamina E Estos vienen solos Bueno, vienen los tres en una sola cápsula Aceites de tiburón, salmón y vitamina E De las cápsulas tomamos una antes de cada alimento Una antes de cada alimento Y ahora el Suplemento adicional del día Para el sistema inmune Aquí se necesita bastante tener bien el sistema inmune Porque a veces el sistema inmune está destruyendo los glóbulos rojos cuando está todo desprogramado Todo debilitado, todo con falta de fuerza Se confunde Bueno, el elixir que contiene Clorofila, espirulina y pasto de trigo Clorofila, espirulina y pasto de trigo Elixir clave 18-10 Clave 18-10 Elixir con clorofila, espirulina y pasto de trigo Hay que tomar un vasito de dosificador En la mañana levantarse Y otro vasito de dosificador Antes de acostarse Dos veces al día Un vasito de dosificador Levantarse Y otro vasito de dosificador Antes de acostarse Diariamente Bien, vamos al cuarto y regresamos Bien, continuamos Vamos a dar la asesoría al volar A las personas que nos llaman Vía telefónica Nos vemos con gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Leticia Leticia, adelante Te escucho Mire Lo que pasa es que Es para una fórmula para mi papá ¿Sí? ¿Qué edad tiene él? Tiene Va a cumplir en el 8 de abril 85 Bueno, 85 años ¿Sí? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántos kilos? Este, 45 kilos Bien ¿Y su estatura o talla? Estatura 1, 58 Bueno ¿Qué le sucede? Él tiene una anemia A tercer grado Y también tiene un Este, tiene una inflamación Bueno, un testículo muy grande Y un, este Sí Y el otro tiene El pene lo tiene muy chiquito De la próstata Sí También tiene una bola A un lado del Bueno, en la pierna derecha Tiene una bola Pero ahí lo Lo pateó una semila Hace años Y ya se le hizo Una bola Sí Pero está dura Entonces, este Sí Eso es lo que Lo que le duele Pero Lo que ahorita nos interesa Es que su Su corazón Ya estaba trabajando Muy despacio Entonces Lento, ¿no? Pues eso es lo que nos preocupa De su corazón Pero su anemia Pues ya no come Lo estoy escuchando De su programa Y Todos esos síntomas Que Que dijo Pues sí Sí los tiene mi papá Todos Los tiene Sí Vamos a fortalecerlo Para que se recupere Para que tenga más fuerza Y aparte pues Para que Eliminemos los demás Problemas humanitarias Vamos a hacer una fórmula general Así que vamos anotando Que vamos a ocupar Ocupamos de la candón Te hago la fórmula Alfalfa bastarda Hojas Damiana de California Raíz de China Levadura de cerveza También Utilizamos otra planta más Jarilla amarilla Fue lo siguiente Voy a repetir otra vez Te la candón Alfalfa bastarda Damiana de California Raíz de China Levadura de cerveza Jarilla amarilla Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Pues que lo tome como agua De uso Si le espanta el apetito Entonces después de cada alimento Pero por lo menos Tres o cuatro veces al día Aunque sean porciones menores Cápsulas Albajaque Angélica mexicana Ginseng indio también Aceite de germen de trigo con vitamina E Nuevamente Albajaque Angélica mexicana Ginseng indio Aceite de germen de trigo con vitamina E Estas cápsulas una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días Con quien hablo Con el señor Alfredo Sandoval Si adelante don Alfredo Lo escucho Mire Habría para ver si hay Una fórmula para Tratar una catarata O eliminarla completamente Porque Me aseguro están a punto de Reven los tíos Para ver si me fueran Pero Si hay una alternativa Yo preferiría Preferiría otra Alternativa No se si hay alguna fórmula Bueno que otra cosa tiene Tiene diabetes No Soy hiperpenso nada más No diabetes Que otra cosa tiene Otros signos o síntomas No ninguna Lo del ojo nada más Que luego como Haga de cuenta Que tengo una película Como si fuera neblina En el ojo izquierdo Bueno vamos a hacer una Formulación entonces Para Habitar la oxidación Con plantas antioxidantes Vamos a tratarla La última La palabra no la tenemos Nosotros La tiene el creador Nosotros luchamos Hacemos todo lo posible Pero no No sabemos Que determine Para nosotros Pero sin embargo Si nos dice que Hagamos la lucha Entonces Vamos anotando La fórmula Que es la siguiente Utilizamos Secapalo Herbas suecas Chaga Cocolmex Castaña china Diente de león Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Bien entonces Compramos Adquirimos Miel melipona Es muy buena Aplicarse una gota En cada ojo O donde está la catarata Dos veces al día Y con esto Vamos a tener Mucha ventaja Porque se nos va A empezar A Clarificar En la mayoría De los casos Funciona bastante bien Bueno entonces Cápsulas ahora Utilizamos Lo siguiente Betacaroteno Con vitamina A Crisantelo Con taurina Cerezo silvestre También Y utilizamos Gaba Con betacaroteno Menciono otra vez Betacaroteno Con vitamina A Crisantelo Con taurina Cerezo silvestre Y luego Gaba Con betacaroteno Pues esas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderlo Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Con Liliana Liliana Vin adelante Te escucho Bueno más bien Siempre he sufrido Del estómago Pero apenas ayer Me dolía el estómago Como si tuviera infección Pero no estaba Suelta del estómago He tenido náuseas Y dolor de cabeza Sí Náuseas Dolor de cabeza ¿Qué más? Sí Y pues nada más Por ahorita Del estómago Porque también sufro De De quistes En el En el ovario Derecho Apenas me hice un ultrasonido Y también quisiera Para Para ese problema Sí También podemos agregar En la misma fórmula No te preocupes Sí Pues sí ¿Qué edad tienes? 30 30 años ¿Cuántos kilos pesas? 59 59 ¿Y tu estatura? 1 a 55 Bueno Con esos datos Ya tenemos todo Vamos a elaborar Nuestra formulación Anotamos entonces Maca peruana Té triqui Nogal de castilla Palo azul Cardo santo Cuachalalate Fue así Acá peruana Té triqui Nogal de castilla Palo azul Cardo santo Cuachalalate Mezclamos Mezclamos las plantas Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toman como agua de uso Ahora suplementos Semilla de uva con colina Luteína Acerora con vitamina C Y utilizamos también castilleja Fue entonces semilla de uva con colina Luteína Acerora con vitamina C Castilleja De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y gracias a Sinue Por su participación Gracias a Sinue Como siempre es un placer Me despido con una frase De William Penn Trabaja Si no lo necesitas Para alimentarte Lo necesitas Como vitamina Como medicina Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Gracias por ver el video